Más información en CN23 en mediodía, nos vamos a meter ya mismo con el turismo, nuestro compañero Ricardo Ceronero nos lleva a pasear por los lugares bellos que tiene la República Argentina y hoy, ¿a dónde vamos? Richard, buenas tardes. Hola Pablo, buenas tardes. Vamos a la provincia de San Juan, porque la provincia es precisamente Cuyana, una de las que mayor crecimiento ha tenido y sostenible, en tanto con el turismo, con la cultura y también con el tema de inversiones. La semana pasada, el gobernador Gioja se reunió en la Embajada de Brasil aquí en la Argentina con el embajador Ennio Cordeiro y firmaron un acuerdo con empresarios del sector del turismo, el sector vitivinícola, para hacer una integración entre Brasil y la Argentina. El embajador brasileño dijo que a los brasileños no solamente les gusta el tango, la carne, sino también el vino y que hay una gran expectativa para que mucho turismo de Brasil vuelva a la Argentina y también vaya a la provincia de San Juan. Estuvimos hablando con Ennio Cordeiro, es el embajador de Brasil en la Argentina. Para nosotros es un orgullo, es una noche de fiesta para nosotros, poder reunirnos con el gobernador Gioja y su miembro de gabinete y los empresarios brasileños y argentinos que trabajan por el progreso de la integración y la relación más cercana entre Brasil y Argentina, que es una integración que no se hace únicamente entre los gobiernos federales, se hace también, sobre todo, entre la gente, los pueblos, los gobiernos de las provincias de los dos países. Así que me siento muy contento de recibir a la provincia de San Juan en la Casa de Brasil en esta noche. En realidad cada vez lo probamos más en Brasil. Estos son vinos de sobre todo la variedad de ciraja es bastante conocida en Brasil y nosotros nos acostumbramos. De hecho, Brasil es el tercer mayor exportador y el tercer mayor importador también de la provincia de San Juan. Nosotros no es solo los vinos, las cebollas, los ajos, las frutas, las vasas de San Juan estamos acostumbrados a consumirlas en Brasil. Estamos tratando de desarrollar en lo posible mayores acercamientos y asociaciones estratégicas entre empresas brasileñas y sanjuaninas también. Hay una importante presencia de empresas brasileñas en los sectores económicos de la provincia y sobre todo una presencia cada vez más visible de turistas brasileños que van a disfrutar de los bellos paisajes de esta región. Y les gusta muchísimo, y les gusta muchísimo. Y yo creo que a partir del momento que se pueda concretar también una obra como esta del túnel de la agua negra, San Juan se convertirá en uno de esos eslabones y puntos de encuentro de toda nuestra Sudamérica. Y no solamente un encuentro de economías, pero un encuentro de culturas y de la gente. Y de esta forma trataban el embajador de Brasil y la Argentina y el gobernador Gioja el tema de la integración turística, cultural y comercial. Y otro tema que se trató, Pablo, es el tema del corredor bioceánico, el paso de Aguas Negras con la apertura, en varios años sucesivos, del túnel. Un túnel que integraría las provincias de San Juan, obviamente, con Brasil, Argentina, el paso bioceánico hacia el Pacífico y desde ahí hacia Oriente. Muy lindo el informe. Bueno, siempre es interesante lo que ocurre en San Juan, una provincia para conocer, para visitar, que tiene muchísimo para ofrecer. Quizá uno lo tiene más como referencia a lo que es el Valle del Álbum, ¿no es cierto? Pero por supuesto hay mucho, mucho para compartir y para hacer. Gracias, Ricardo, por la información. Chao, hasta mañana, Pablo. Muy bien, seguimos con más ahora. Una información que nos trae nuestro compañero Camilo García, tiene que ver con un video XXX de Marilyn Monroe. Se intentó crear una subasta aquí en Buenos Aires.